Sí, el defensa es igual. Sí, el defensa es igual. ¡Los está en solo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene centro a liberar! ¡Vala el dedo! ¡Lego, entero! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Tipote, Nati! ¡Mata al centro! ¡Dale con la sembrada! ¡Arriba! ¡Dale, Nati! ¡Bien! ¡Bien, Nati! ¡Dale! 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 ¡Dale, Elu! ¡Bien! ¡Dale, Elu! ¡Ale, aure, que seamos! ¡Bien! ¡Ale, aure... ¡Ale, aure... janitoras... ¡Dale! ¡Bien! ¡Ale, aure... ¡No se... ¡Ale! ¡Dale... ¡Bien! ¡Felicidades! 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 ¡Dale Nati! ¡Dale, dale! ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Bien, Aguilina! 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 ¡Bien! ¡Bien, Aguilina! ¡Bien, Aguilina! ¡Bien! ¡Bien, Aguilina! ¡Bien, Aguilina! ¡Bien, Aguilina! ¡Bien! ¡Bien, Aguilina! 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 Vuelve, Vuelve. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Bien, Polo! ¡Buenos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos! 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 Mira los apoyos, mira la defensa, vale, mira la defensa, sacala. Gracias a todos. 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 ¡Baja Fer ahora...! ¡El hermano no está bien se curma, José! ¡Sigue la bárbara! ¡Vale, grande! ¡Vale, grande! Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. 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 Más rápido.